Conforme fueron estudiando los diagramas de Lui y se dieron cuenta de que efectivamente había moléculas que no cumplían la regla de los tetos investigaron más a B por qué no se cumplía la regla de los tetos y llegaron a ver qué estructura forman los átomos para formar las moléculas estructura en el espacio, no solo un diagrama de Lui que te dice los electrones que se mezclan sino cómo se mezclan en el espacio y la forma que dan y llegaron a una teoría que se llama teoría como te digo en ciencia todos son modelos cada vez los modelos son mejores y explican más de la realidad pero igual tú tienes un modelo que funciona muy bien pero para algunos casos no funciona llega otro y te dice bueno tu modelo está bien hasta aquí pero mi modelo es como el tuyo y lo mejora y así es como va avanzando tú sabes y eres científico que tú tienes razón hasta cierto punto hasta cierto punto más allá no sabemos pero llega otro y te ayuda y luego llega otro y te ayuda y cada vez vamos sabiendo más no es un trabajo competitivo, en cierto modo así es competitivo pero también es colaborativo si uno hace algo, otro hace un poquito más, otro hace un poquito más en otras generaciones se hace un poquito más y así es como va avanzando tiene tres reglas una regla los pares de electrones se sitúan lo más lejos posible unos de otros ¿por qué? porque tienen carga negativa los pares de electrones entonces se van a repeler las cargas negativas con las cargas negativas se van a repeler entonces se van a colocar lo más lejos posible unos de otros siempre dos los pares sin compartir si los pares que no son compartidos sino que se quedan por ahí volando de que están repelen a los compartidos más que los compartidos a los que no se comparten es decir, digamos que los electrones propios del átomo no les gusta que venga un electrón de otro lado a quitarte el sitio entonces los repelen más que los que llegan de fuera a los que están dentro ya, es lógico más que los compartidos a los que están dentro a los que no se comparten y te viene una razón que es que necesitan más espacio necesitan más espacio de dentro del átomo entonces si llega alguien de fuera dice... es cierto y los enlaces múltiples es decir, un doble enlace, un triple enlace como tienen más electrones repelen más a los demás cuantos más electrones cuantos más electrones tengo un enlace más repelen y ahora vamos a ver si esta teoría o estas ideas explican algo los enlaces múltiples repelen más a los simples porque tienen más electrones repasamos repasamos los pares de electrones se repelen entre sí porque tienen carga negativa luego los pares de electrones que están que son propios del átomo repelen con fuerza a los que llegan de fuera a los compartidos y los enlaces múltiples como tienen cuatro electrones seis electrones repelen más a los demás que los simples entonces con esto se puede explicar por ejemplo la estructura del cloruro de berilio vale, tú puedes hacer la estructura de Lewis del cloruro de berilio el berilio tiene dos y tiene un cloro aquí y un cloro aquí ¿por qué el cloro de berilio no es así? es decir, ¿por qué los cloros no se colocan así? o ¿cuál es la forma más lógica de colocar los cloros siguiendo esto? siguiendo esas reglas ¿con los pares si se colocan más lejos? ¿cuál es la forma de colocarlo lo más lejos posible? pues si yo coloco el berilio aquí con el cloro y el otro cloro aquí estos son cargas negativas se van a repeler entonces esto tiende a moverse hasta que esté lo más lejos posible del otro enlace ¿dónde está lo más lejos posible? aquí ¿por qué aquí? porque porque claro porque si se empieza a mover para acá este lo va a repeler entonces la forma más lógica de que estén es así en cuanto uno se mueva por un lado se va a repeler con este si se repelen este se va a mover así así que al final van a estar formando 160 grados ¿vale? siempre siempre se definen dos parámetros que es el número de pares enlazantes el cloro del berilio el cloro del berilio tiene dos pares enlazantes este y este tiene dos y pares no enlazantes si pares de electrones que son propios de cada átomo y que no se enlazan el berilio no tiene ninguno ¿no? ¿no? y a esta estructura se le llama estructura lineal no hay más que ver por qué porque forman una línea ¿vale? este es fácil vamos con uno un poquito más divertido fluoruro de boro vale, yo puedo hacer la estructura de lewis el boro que tiene tres y tres fluoresces por aquí vale, esto explica que haya tres enlaces vale, no se cumple la regla en los tetos pero ya hemos dicho que no es necesario pero cuál es la mejor manera de distribuir los átomos de fluor alrededor del boro para que se repelan lo menos posible así no pueden estar ¿por qué? porque estos se van a repele con este se van a echar para abajo pero si se juntan mucho estos dos también se van a repele entonces la forma mejor de colocarlos los tres es en un triángulo formando 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 un triángulo que tiene 360 grados y para que estén lo más alijados posible el ángulo que forman cada uno tiene que ser de 120 si lo ves así forma un triángulo eclátero ¿vale? esa es la mejor manera que explica estas propiedades los pares de electrones se sitúan lo más lejos posible unos de otros ya más lejos ¿no? porque si éste se mueve para acá se repele con éste se mueve para acá se repele con éste se cae en medio y a los otros les pasa lo mismo esto tiene tres pares enlazantes y no enlazantes ojo todavía está malo casi la mano este se ve bien ¿no? usted se entiende no hay ningún problema ahí está pero ahora que hacemos ahora vamos por el más divertido de todos que es el el metano metano es gas vamos digo que es el gas que van los peos pero no es el que huele mal el que huele mal es el que lleva azufre por eso huele mal los peos pero el que tiene más volumen es el metano y ojo cuidado con ponerse un mesero en el culo cuando le tira un peo porque sale ahí pues el metano relacionado con el oxígeno y se quema hay vida hay vida a ver es un vídeo educativo de química lo que pasa es que la gente no lo ve vamos a ver tú sabes que el carbono con el hidrógeno el carbono tiene 4 el hidrógeno tiene 1 entonces pueden compartir sin problema y ya son felices los dos porque el hidrógeno tiene 2 que es lo que necesita para ser feliz y el carbono tiene 8 hay un vídeo por ahí de una fiesta que hicieron en una universidad americana y le dieron a cada persona un símbolo de un elemento químico y se tenían que comportar según según si se mezclaban con otros o no entonces los que le tocaron los gases nobles estaban apartados nadie se quería mezclar con ellos y el hidrógeno estaba rodeado de gente el carbono rodeado de gente el oxígeno rodeado de gente era una panza rey y había gente que le decía no tú no tú no puedes hablar tú puedes hablar con este con este y con este pero con aquel no y así la gente se iba mezclando con una panza rey cosas divertidas que se pueden hacer que te ha tocado el hidrógeno bien a ver de qué forma puedo colocar yo cuatro alrededor de uno para que no se repelan que formen que ocupen el mayor espacio posible no se colocan en tres dimensiones tiene tres dimensiones que si lo coloca no no a ver si tú los colocas es como si estuviera en el centro ese y el otro van dos adacciones y el otro van así no esos están dos dimensiones al fin y al cabo y tienes tres dimensiones para colocarlos la mejor manera es a ver si si es capaz de dibujarlo pone una pirámide así formando los tres de abajo y otro para arriba formando un tetraedro al final lo que se forma es un tetraedro sabe lo que es un tetraedro no? está formado por cuatro triángulos el carbono se queda en el centro y es que lo que tú has dicho estaría bien si no hubiera tres dimensiones pero la vez tres dimensiones tú dejas uno arriba y los tres de abajo si tú los dejas de forma plana es decir a ver si tú dejaras uno arriba y los otros tres de forma plana así se iban a repeler porque tienen sitio para correrse para abajo se pueden mover para abajo pero si se mueven mucho para abajo se repelen con los otros que tienen alrededor entonces la manera más geométrica de forma esto es que sea un un tetraedro vale? entonces cuando hay cuatro enlaces hay pares enlazantes hay cuatro no enlazantes no hay y el ángulo que forma tiene estructura tetraedrica la voy a dibujar el carbono uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí que no tienen pares pares no enlazantes pares no enlazantes los que quedan libres no queda ninguno libre vale? forman un ángulo de 109,5 grados con los otros y ya quedan dos nada más que es cuando tienen pares no enlazantes que es más divertido todavía borro? el amoníaco la estructura del agua del amoníaco es súper simple tres hidrógenos el nitrógeno tiene ocho electrones pero te queda aquí un pares no enlazantes lo vean lo vean y hemos dicho que los pares no enlazantes no les gusta nada tener pares enlazantes cerca eso lo repelen con más fuerza que los otros entonces ¿qué estructura podría formar esto? para que se quede así bueno pues sería algo parecido un tetraedro pero no es un tetraedro porque los cuatro enlaces no son iguales lo que hace los hidrógenos los deja así formando una un triangulito aquí ¿vale? y el par no enlazantes se queda aquí arriba del nitrógeno empujando estos tres para abajo entonces en vez de ser como la cosa esa que te pones en la cabeza que dice que te hace masaje ¿tú lo has visto? se te abre así pero está más cerrado porque este empuja los tres para abajo no es un tetraedro está es como un tetraedro pero estiradito porque este empuja más a los de abajo esta estructura se llama pirámide trigonal ahí yo lo veo así yo veo aquí una pirámide y veo encima un uno así forma un ángulo aquí pone de 109,5 grados también estos tres y tiene tres pares enlazantes y uno no enlazante que es este que es el que empuja los tres para abajo y ya solo queda una que es la más la más internacional del mundo la más conocida y la más estudiada y la mejor explica que es el agua ¿vale? tú del agua podrías pensar mira tío el oxígeno tiene 6 y el hidrógeno tiene 1 o sea podría quedar en forma lineal ¿no? tú podrías pensar y dices coño podría ser en forma lineal que va porque tiene estos dos pares no enlazantes tiene dos pares enlazantes y dos no enlazantes y los dos no enlazantes la lían ¿por qué? tú tienes el oxígeno aquí los pares no enlazantes vale se repelen los podemos poner aquí pero esos pares no enlazantes si no estuvieran sería lineal pero a estos dos del hidrógeno los empujan para abajo entonces te queda una cosa así es un angular y el ángulo que forma los hidrógenos es 109,5 del agua el agua sería el oxígeno como tiene los pares no enlazantes aquí sería lineal pero con los pares no enlazantes repela estos dos pero tampoco los puede repeler mucho porque estos también se unen y se repelen entonces teniendo en cuenta las fuerzas de estas que repelen más que estos estos se quedan un poquito más por abajo y dan lugar a una molécula polar dan lugar a una molécula polar te acuerdas antes que hemos visto el BCL2 el BCL2 el BCL2 se queda lineal se queda el berilio y los dos cloros ¿vale? el oxígeno es polar digo el oxígeno el agua es polar ¿por qué? porque el oxígeno atrae con más fuerza a los electrones del par entonces el oxígeno que tiene además los pares de electrones no enlazantes se queda con carga negativa y el hidrógeno que tiene los electrones más lejos tiene una carga positiva por eso el agua es líquida en un amplio rango de temperatura y permite la vida si tuviera otra estructura no habría vida de hecho si cambiáramos algún parámetro del universo por ejemplo la fuerza intraatómica y la interatómica no habría agua estos enlaces al ser polares se unen con otros pero eso es por mañana y se forman fuerzas de Van der Waal que son menores que esta pero que hacen que las moléculas de agua formen líquidos y que hacen que los gecos se puedan subir a las paredes de hecho yo estoy inventando unos guantes simulando la piel del geco pues la piel del geco con la fuerza de esas intermoleculares es capaz de subirse a las paredes entonces tú estás con unos guantes de esos que es posible todavía no sabes eso pero es posible te puedes subir por las paredes unos guantes y unos zapatos ahí está y la gente lo flipa entonces C Spiderman no es una cuestión de que te pique una tela araña sino de que de que tengas dinero e investigues que te pique una cosa que te pique una buena y que te pique una buena que sea que es muy importante que sea que sea la verdad